¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y yo 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 y 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 Es más grande. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si se trata de la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nosotros nos ayudamos a ver. ¿Puedo ayudar a mi vlog? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Estoy nos ayudando a vlog? Sí, nos ayudamos a ver el padre. yon napaka inip yon napaka inip ayan o dahil wala dito si Kurt nakaisip naman ako magandang medyo medyo naman na itong sarang nato ito nga tayo sa taas ano ba meron dito wala wala bababa na lang ako nakakahiya may tao doon ah naisip ko e bakit hindi natin iprax si Kurt bayan ang hinan ng boses ko ayun ayun lumipat ako ng pagbibidohan ko mayroon nakita ang aso parang nagisingin ko ata siya ayun siya o daba so ang laki laki niya so ayun na mag explain na ako dun na naman yung tao lapit lapit na naman hintik naman na pagpapaliwanag napakahaba so ayun naman mga ang gusto ko kasi kahit pa paano kahit wala siya dito dapat yung makasama pa din siya kaya ang gusto ko sana ipaprankol ko siya at sabi nila sabi niya ati din iprank ko daw na kunwari daw nawawala daw ako ito kasi nagvlog ako nahiwala yung wala mami so gano'n yung gagawin ko hindi ko alko niya sasabihin ko niya tawagan ko sa ganyo pero kapag sasasabi niyang hanapin mo lang e bahala ko siya wala na nga siya dito e tapos ayun so tatawagan natin siguro siya ng dami daming taos o ayun mga jo tatawagan na natin secret ayan wala pa atin signal pero try natin mga jo ayan nagri-ring na siya sumagot ka na malubat na ako ayan nakabahan ako kasi kasi palubat na ako talaga teka nai-iis ako nai-iis ako hello love ah love nawawala ako ano nawawala ha saan paano nawawala dito sa goshen eh paano kasi nagva-vlog kasi ako nagbibidyo ako binibidyoan ko yung ano dito tapos ayun hindi ko na silang nakita kinakabahan na ako hindi ko ang kunasan sila natawagan sila love paano kasi natatawagan na lang ang signal napakirap nga kumanap na signal buti nga ikaw natawagan ko e paano paano nga ito paano paano nyan bita ka sa ino ba kalayo layo bababa pa ako eh paano eh paano nga hindi ko naman alam kusan ako pupunta No va a estar ahora. ¿Para qué pasa? ¿E? ¿Para qué? Para mí. ¿Qué pasa? ¿E? ¿Para qué? ¿Qué pasa si es el cine, ¿no? No, no. Porque no. Yo estaba grabado por eso. Yo estaba grabando a mi video. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa conmigo? No tiene un buen benzo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Sí. ¿Tú bien? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No me importa? ¿No? ¿Cómo? ¿Tú me arraste? ¿Cómo estás en el malwoodro? ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? eh paano nga tinuagan kasi kita o kasi nga frankol ah ah francol nagva vlog ako gusto ko parin isama ka kahit na wala ka dito nagva vlog ako maghike ka sa viewers di ba dali na tekka mag ano ka muna mag intro ka kunwari go No, 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 no. 1, 2, 1, 2, 3, 4 2 special child Daddy eh Mga special child Si BIMB makasalanin pa si Josh yung matang dami No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.